Puente Verde, un espacio dedicado al cuidado del medio ambiente, porque juntos podemos lograr el cambio. Le agradezco mucho que ya está con nosotros aquí en el estudio. Ana Gamboana, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Conrado, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos acompaña esta mañana. Oye, platícame, ¿qué es eso del foro del cuidado del medio ambiente? ¿Qué es? Sí, fíjate que es la segunda edición que se hace este foro. El año pasado también se hizo este foro ya con otros temas. Y en esta ocasión Cresón decide invitar a caminantes del desierto a participar con este foro para llevar temas del medio ambiente hasta los estudiantes y futuros profesionales, por supuesto. Sabemos que el medio ambiente cada vez ocupa más espacios para hablar de esto, para abordar temas que son importantes, como mencionabas, no solo para ahorita, sino también para el futuro. Y bueno, es como entonces se organizan Cresón, caminantes del desierto y suman también a la Universidad Estatal de Sonora para realizar este foro, en el que en esta segunda edición se habló de plantas nativas. También sabemos que las plantas nativas es un tema que, digamos, caracteriza a caminantes del desierto. Ellos siempre están resaltando la importancia de este tipo de especies, de usar las plantas nativas acá en Sonora, los beneficios y por qué son mejores sobre otras especies, por supuesto, introducidas. Citlaly Sierra entonces nos comentó justamente un poco de lo que se vivió en estos días y la importancia de tener esos espacios y que desde las instituciones sumen a las asociaciones ambientalistas a este tipo de actividades. Escuchemos, por favor, lo que nos comentó Citlaly. Es un taller que llega a muchísimas personas, tanto maestros como alumnos, y por eso a nosotros nos motiva mucho, mucho este foro, nos da mucha esperanza, porque alumnos también participaron en el foro juvenil, en el conversatorio juvenil. También son alumnos de las diferentes unidades y pues te das cuenta que cada vez más el interés por el tema ambiental pues se va desarrollando, ¿no? Y eso pues nos da mucho gusto a nosotros que estamos en este tema, que ya se empiece a hablar de eso en las escuelas, porque pues antes no, ¿no? Yo les decía a los muchachos, a mi generación, no nos tocó, a mí no me tocó que nadie me hablara del medio ambiente, ni de cómo cuidar el agua, ni de cómo cuidar un árbol. Era porque todo a lo mejor había en abundancia en ese entonces, pero precisamente por no prepararnos, pues ahorita nos está tocando una época de tanto calor, de sequía, de tanta falta de área verde. Y bueno, también se realizó... La situación de la contaminación que en invierno, por ejemplo, la vemos mucho por las mañanas, ¿no? Entonces, nos comentaba Citlaly, fue un foro muy rico en información, en asistencia también, personas de Nogales, de San Luis Río Colorado, de otros municipios donde hay este campus de Crescón, también se sumaron. Y bueno, esperan ya hacer una edición, una tercera edición en dos mil veinticuatro. Nos comentaba que ya empezaron, de hecho, a planearla y que esto habla también muy bien del interés de Crescón. Y bueno, invitó Citlaly a otras instituciones a realizar ese tipo de foros también y sumar a los estudiantes, sumar a los profesores para juntos aprender y poder enfrentar también estos nuevos retos del futuro. Y es que sin duda este tema que seguramente aparece en los libros de texto en algún momento, los maestros con este tipo de formaciones pueden enriquecer lo incompleto o lo muy sesgado que traiga el tema. Porque imagínate, los hacen en el centro de México, ¿qué van a saber de mezquites y palovernos allá? Entonces, el maestro puede enriquecer la información con esto. Sí, claro, incluso además de las pláticas y las conferencias tuvieron la oportunidad de tener talleres en donde se les también enseñó, no sé, temas de germinación, por ejemplo, de cómo cuidar una planta nativa. Entonces, no solamente era la teoría, sino también la práctica que por supuesto pueden poner ellos en práctica en un futuro con sus alumnos o entre ellos mismos, ¿no? Porque a lo mejor no es algo que vayan a ver en una clase, pero también ellos con sus familias, con sus amigos, con sus conocidos pueden replicar esta información. Así es como se logran los cambios. O hacerse cargo de los planteles. De pronto uno ve los planteles pelones y ¿por qué no ponen un árbol? Puede ser un pretexto perfecto para que los maestros trabajen con los alumnos, los alumnos aprendan a cuidar el medio ambiente y cuiden su escuela. Es que hay mucho, es una gran área de oportunidad, sin duda. Sí, exactamente. Y justamente por eso mencionaba, Silali, que es importante que se replique en otros espacios, porque yo creo que es importante ya hablar de estos temas más seguido e impulsarlos todavía más. Porque hablamos, nosotros por ejemplo aquí tenemos cada jueves la sección de Puente Verde, pero es necesario que allá afuera también se comience a hablar cada vez más de esto. Pues muchísimas gracias. Gracias. Encima, Ana. Puente Verde, un espacio dedicado al cuidado del medio ambiente, porque juntos podemos lograr el cambio.